Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí les traigo un video con información actualizada y más detallada sobre lo que le pasó al hermano de Sekhan llamado Ruff, bueno mejor dicho apodado Ruff este, él es hermano de Sekhan y pues lamentablemente le arrebataron la vida por parte de Sekhan, el rapero lanzó un comunicado en el cual dijo lo siguiente Estaremos despidiendo a mi hermano Juan Daniel Maldonado Ornamos desde las 7.30pm en el recinto funeral López San Javier Avenida Artesanos 1197 Colonia Oblatos Dejen de mandarme mensajes a mi que me rompen más y pues pon un emoji de corazón roto, oren por él o vayan a despedirlo dejen las preguntas y el intriga para otra ocasión, gracias por todos los mensajes de amor hacia él como ven Sekhan en estos momentos está destrozado, acaba de perder a su hermano y pues honestamente no tiene cabeza para andar contestando mensajes sobre sus dudas o cosas así y pues lo menos que quiere es aclarar dudas o cosas sobre el tema porque pues está pasando por un momento muy difícil yo sé que ustedes quieren saber lo que pasó con el hermano de Sekhan y pues yo aquí les traigo un comentario de al parecer un testigo que estuvo presente cuando sucedieron los hechos y pues me atreví a sacar este comentario porque todo lo que dice el amigo que lo escribe pues tiene sentido, tiene lógica, así que es muy probable que sí sea cierto pero bueno, sin más el comentario dice lo siguiente yo estuve en el partido e incluso fui testigo de la riña para empezar no fue en la cancha 98 fue en una unidad deportiva en la hermosa provincia tampoco era un partido amistoso era un torneo, así que el partido ya estaba programado yo fui a ver a un amigo que juega en el equipo de Sekhan por eso sé que pasó y lo que pasó fue que el equipo contrario es de un barrio que está a menos de 10 cuadras de donde está la cancha 98 el problema fue de barrios en las gradas alguien comenzó a agredir verbalmente y posteriormente los jugadores del equipo de Sekhan quienes también son sus amigos del barrio se pelearon con los agresores de las gradas alguien traía un cuerno de chivo y empezó a detonarlo después supimos que le dispararon a alguien y lo llevaron al hospital que menciona la nota así que la noticia está más mal que bien pero sí hubo un deceso en este caso lamentablemente pues fue el hermano de Sekhan esto fue lo que comentó el testigo que dice que estuvo presente durante los hechos y esto me hace crear muchas preguntas y dudas y es que ¿quién lleva artículos mortales a un partido de fútbol? creo que las cosas estaban planeadas al menos en esa acción de querer agredir a alguien porque traían pues las herramientas para hacerlo es lamentable la situación en el país sinceramente este tipo de cosas no deberían de pasar en ningún lado por otro lado raperos se tomaron el tiempo y se despidieron de Roof de distintas maneras haciendo un bonito gesto hacia el rapero uno de ellos fue Melódico quien dijo lo siguiente ni siquiera sé cómo empezar con esta noticia tan triste mi Roof y es que todos los recuerdos que tengo contigo son de risas y alegrías compartiendo escenario compartiendo viajes e incluso un hogar comiendo de la misma mesa y construyendo el mismo sueño tuve el honor de convivir contigo y tu familia en tantas ocasiones y siento tan injusto que tengan que extrañarte porque cada vez que podías entregabas alegría siempre fuiste auténtico y de esa manera te recordaré siempre gracias por todos los buenos momentos y por tus palabras que me enseñaron siempre a ver las cosas de forma positiva cuida a todos los que hoy sienten el dolor de tu partida y guíanos para ver la vida con la sonrisa que tú la veías amigo y puso ahí unas manitas de rezando y un emoji pues triste Ruf por siempre en nuestra música y nuestros corazones vuela alto amigo fue lo que le escribió el rapero melódico también el rapero Don Aero quien es integrante de Master Tracks de la disquera donde pues también forma parte de SECAN le dedicó unas palabras a Ruf y dijo lo siguiente de estas noticias que no quisiera saber nunca nos quedamos pendientes con esa rolita perrillo pero de rato nos topamos y la grabamos con toda la fe que tu familia encuentre pronta resignación y puedas superar este trago tan amargo seguro que nadie te olvida nos guachamos pronto Rest in Peace fue lo que el rapero Don Aero le dedicó a Ruf otro de los raperos que se despidieron de él también fue el Mara fue otro de los raperos que le dedicó también unas palabras y dijo lo siguiente carnal que tengas un buen viaje y nos volveremos a ver para seguir cliqueando la carnal amén fue lo que puso el rapero el Mara otro integrante también de la disquera de Master Tracks en este caso quien es Darian puso unas palabras también en dedicatoria para Ruf y le puso lo siguiente no lo puedo creer no lo puedo creer hermano me despierto con esta presión en el pecho y quisiera que nada fuera real ya no debes preocuparte por nada hermano todo va a estar bien en este plano nos vemos pronto Rufian descansa en paz fue lo que le puso el rapero Darian al hermano de Sekhan o sea a Ruf otra de las personas que se despidió de Ruf fue el amigo de Flow Italiano Radio esta es una página también que hace entrevistas y da noticias del género es una página a la cual también le tengo mucho respeto y este pues Flor Italiano Radio le dedicó estas palabras y dice me siento muy triste por esa noticia que acabo de recibir supuestamente según algunos medios mexicanos como el occidental falleció el rapero Ruf hermano de Sekhan en la última entrevista que le hice a Khan recuerdo bien que me habló de su hermano que se iba a dedicar full a la música y que él apoya muchísimo me uno al dolor de su familia y le envío mi más sentido pésame de lo más profundo de mi corazón de E.P. Ruf fue lo que puso la página de Flow Italiano Radio referente a la noticia que pues lamentablemente nos tocó mirar uno de los raperos también que le dedicó palabras a Ruf fue el rapero simple rapero que pues tenía años de conocerlo dijo el rapero lo siguiente señor concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia amén fue lo que puso el rapero simple después de enterarse de lo que había sucedido con Ruf y pues bueno banda estos fueron los raperos que se despidieron del hermano de Sekan de Ruf quiero que sepan que este video se hace simplemente con el fin de informar de mantenerlos a ustedes informados de lo que está pasando en la escena del hip hop y se realiza con todo el respeto hacia las personas pues que hoy en día no la están pasando bien en este caso a Sekan y su familia y pues sin más que en paz descanse Juan Daniel Maldonado Ramos a.k.a. Ruf Maldonado Ramos 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 Maldonado Ramos